Las instalaciones del Vela Padel Center en la playa de San Juan en Alicante fueron la sede conjunta un año más del Máster de la Federación de Padel de la Comunidad Valenciana 2021. Una vez más volvieron a unirse los mejores jugadores de menores y los mejores jugadores absolutos de la Comunidad Valenciana para celebrar una nueva gran fiesta del Padel Valenciano. En categoría Benjamín masculina, un nuevo recital de Asier Estebanez y Mario Brocal concluyen el año ganándolo todo 6-1, 6-0 en la final de este Máster sobre Miquel Ibáñez y Marc Antón y Benedito. En categoría Levín femenina, triunfo para Adriana Matoses y María Martínez vencieron en la final, 6-0 y 6-2 a Mar Munera y Lola Atena. Los mejores alevines en el Máster fueron Hugo Estebanez y José Domingo Martínez vencieron 7-5-6-0 en la final a José Manuel Lillo y Rafa Lacuesta. La categoría infantil femenina fue para Natalia Céspedes y Laire Montañez, superaron 6-3-6-2 en la última cita del torneo de este Máster a Irache Sánchez y Aitana Tejedor. La categoría infantil masculina se la anotaron David Esteban y Geray Conejero, tras vencer por un doble 6-3 a Hugo Girona y Manuel Pérez. La categoría cadete fue para Martín Martínez y Álvaro Martínez, superaron también por un doble 6-3 a Agustín de Miguel y Lucas Orduña. Las categorías junior se disputaron en formato de liguilla y en categoría femenina el triunfo fue para Nuria Molina y Mireia López, mientras que el subcampeonato del Máster fue para Carla Tornero y Claudia del Coso. La categoría junior fue para Raúl Peralta y Carlos Sirvent, mientras que el subcampeonato del Máster se lo anotaron Manuel Arrizabalaga y Francisco Quintana. Una vez más volvieron a coincidir con jugadoras del talento y de la capacidad que otros años estaban en torneos junior pero que ya están jugando. El Máster absoluto es el caso de Aroa Segura, quien junto a Miriam Sánchez fueron eliminadas eliminadas en la fase de grupo del torneo femenino. En el grupo B volvimos a ver a jugadoras del progreso de Diana Toledo, Lucía Peralta, Andrea Pérez Sellés o Candela Lucendo, que también disputaron la fase de grupos. Las semifinales no pudieron superarlas ni Cristina Musial, Noemí Ollero, ni la pareja formada por Laura Apaolaza y Lucía Micaela Fernández. El título fue para Jessica Castelló, que revalidó el cetro de 2020 y para Arantxa Soriano, primer máster en la carrera de la jugadora utilana, mientras que el subcampeonato fue para la jugadora revelación del año Xenia Sharifova y para Estela Francés. En la categoría masculina vimos como no pudieron superar la primera ronda y cayeron en la fase de grupos las parejas formadas por Carlos Ibáñez y Javier Moreno y Óscar Vázquez y Logan Montesí. En el grupo B cayeron eliminados Javi Parasí y Cristian Ramos y Gonzalo Pérez y Miguel Morales. Las semifinales fueron el último encuentro para José Terrico y Salva Oria, quienes cayeron eliminados en el partido de semifinal ante JJ Matea y Mario Ortega, finalmente subcampeones porque el título lo levantaron con todo merecimiento Miguel Ángel Solves y Juan Luis Drif, quienes se proclamaron Maestros del Padre Valenciano 2021.